Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, otra vez en nuestra acostumbrada reunión de trauma en el sótero del río. Este, bueno, anticipando estas semanas de decembrina, la semana pasada no tuvimos actividad porque era feriado acá en Chile. Entonces, bueno, hace algunas semanas dimos una charla, el equipo, en el Congreso de Medicina Crítica. Y precisamente esa charla hablaba un poco del trabajo en equipo, de la comunicación efectiva y sobre todo la organización del equipo de trauma. A pesar de que ya habíamos tenido una charla de organización del equipo de trauma que la dio el doctor Mena, urgenciólogo que trabaja con nosotros en la unidad de trauma y urgencia, pues quisimos completar esa información trayéndole esta actividad que se hizo y que vale la pena que la hagamos en este momento, bajo esta vía. Así que me corresponde a mí hacer la presentación y voy a compartir la pantalla para que comencemos a hablar de la misma. ¿Ok? Bien, hablemos entonces de trabajo en equipo, manejo de crisis y comunicación efectiva en el contexto de la atención de ese paciente politraumatizado. Y lo primero que yo debo comentarles es que, como conflicto de interés, que muchos de los temas que acá se van a conversar están basados en el libro Manejo Integral de Politraumatizados. Que, por cierto, les comento que estamos trabajando en la tercera edición, que viene con un poco más reforzada, con bastantes aspectos bien, pero bien, bien, bien interesantes con respecto a la atención básica del manejo politraumatizado. Empezamos entonces con este enunciado muy interesante, la atención al politraumatizado requiere de decisiones rápidas, bajo presión, ya que la probabilidad de supervivencia puede disminuir abruptamente en cada minuto que pasa en la evolución del trauma. Entonces, aquí tenemos tres palabras claves, como lo son decisiones rápidas, bajo presión, donde cada minuto cuenta. En tal sentido, una de las principales enemigos que nosotros tenemos que afrontar en la atención al politraumatizado es precisamente el tiempo. Y es ese tiempo en el cual la única manera de combatirlo formalmente es anticiparnos a lo que va a ocurrir, y eso pasa con mucha frecuencia en la atención al paciente politraumatizado. Nosotros debemos ir un paso adelante, y la anticipación, el mejor ejemplo de explicar la palabra anticipación en el contexto del paciente con trauma, es precisamente el arte de sacar el paraguas antes de la lluvia, es decir, antes de la situación que vamos a enfrentarnos, estar sin duda preparados para afrontarla, preparados para actuar y actuar, perdón, en consecuencia. Este es otro enunciado que lo decimos nosotros muchos en el curso de manejo integral del politraumatizado, donde habla de toda atención al politraumatizado posee una estructura, una secuencia y una rica variedad de etapas intermedias. Es decir, estructura, secuencia y rica variedad de etapas intermedias. Y esa estructura, secuencia y rica variedad de etapas intermedias es lo que muchos han llamado atención sistemática. ¿En qué consiste esta atención sistemática? Y es que muchos de nosotros hemos estado muy en relación con precisamente la atención sistemática, y no solamente el paciente con trauma, sino en los distintos, forma parte de las distintas estrategias de abordaje en pacientes. Entonces, claro, hemos estado acostumbrados a utilizar el famoso ABCD, donde cada ítem de atención representa una acción que yo debo cumplir en un paciente. Es decir, A, vía aérea y control de la columna cervical, B, ventilación, C, circulación y control de la hemorragia, y así sucesivamente. Este sistema, pues, ampliamente difundido, no solamente por nosotros en el MIP, por la TLS, por el PTC. Es decir, existen múltiples sistemas que utilizan esta manera ordenada de evaluación del paciente. Y, sin duda alguna, esto está basado en habilidades técnicas. Es decir, cuando nosotros hablamos de cómo vamos a abordar una vía aérea, de cómo vamos a garantizarle a un paciente la vía aérea, estamos hablando de habilidades técnicas. Es decir, técnicamente, ¿qué es lo que yo puedo hacer para solventar un problema de A, un problema de B, un problema de C? Y así sucesivamente. Pero resulta que existen otras habilidades que, sin duda alguna, no son habilidades técnicas. Y que tienen que ver en mucho con aspectos sociales, cognitivos y personales en la atención al paciente por el traumatizado. Y si es que queremos darle un ABC también a las habilidades no técnicas, nosotros hemos reunido este ABC en A, que sería la administración de los recursos, en B, que sería la obtención de los equipos de trabajo, y en C, que sería la comunicación efectiva. Recordar que estas habilidades no técnicas, que son, como lo dije anteriormente, sociales, cognitivas y personales, van, sin duda alguna, a reforzar y a mejorar la atención en el paciente en las habilidades técnicas. Es decir, estas vienen a reforzar las habilidades técnicas. ¿Y cómo funciona más o menos esto? Bueno, existe entonces una adecuada, digamos que lo más importante, lo primero es la administración, que sería la gestión de los recursos humanos en conjunto con los procedimientos que se van a utilizar. Es decir, ¿cómo yo voy a distribuir mi equipo de trabajo? Tener realmente un equipo integrado y efectivamente tener una comunicación lo más óptima posible, la cual se ha reunido en el término de comunicación efectiva. Y más allá de hacer esto, una seguidilla de atención, como lo veíamos en las habilidades técnicas del ABCDE, que muchas veces no es una secuencia, sino es un evento de simultaneidad. Es decir, todos deben actuar al unísono para actuar sobre el paciente. De la misma manera, las habilidades no técnicas se actúan de la misma manera. Una vez que yo he organizado mi equipo, luego viene la conformación de un modo de equipo que significa que esté trabajando de forma armónica y obviamente tener una comunicación efectiva. Una de las principales características es que precisamente el equipo de trauma debe estar conformado con un equipo multidisciplinario, multidisciplinario en cuanto a la especialidad y a los niveles de entrenamiento. Es así como es importante que existan cirujanos y cirujanos y cirujanos de entrenamiento y cirujanos especialistas, por ejemplo, cirujanos de trauma o urgenciólogos o emergenciólogos, inclusive becados o residentes de las distintas áreas. Es decir, debe existir una multidisciplinario de personas que lo conforman y es allí una de las riquezas de precisamente trabajar, de conformar un buen equipo de trauma. Y a la vez ese equipo de trauma debe estar pues consono con la distribución de los roles. Es decir, hay personas que son líderes, que son miembros e inclusive dentro de los cuales incluimos a los enfermeros o a los técnicos, ¿ok? Entonces, cada uno de ellos va a tener un rol y cuando hablamos de división grande entre el líder y el miembro o cada uno de los miembros que va a conformar el equipo de trauma, cada uno tiene unas funciones específicas. Es así como, por ejemplo, el líder es el miembro con la mayor experiencia que está evaluando al resto del equipo, organiza las acciones del grupo, coordina las acciones en tiempo y espacio y ve el escenario de forma integral. En este sentido, se adelantan los acontecimientos, es decir, saca el paraguas antes que llueva. En cambio, los miembros son competentes en las áreas que fueron asignadas. Es decir, si yo tengo alguien que tiene una experticia adecuada sobre el manejo de vía aérea, pues esa persona va a estar haciendo vía aérea. O si tiene una experticia en la toma de vía periférica, pues lo voy a colocar en la toma de periférica. En tal sentido, van a realizar acciones específicas, ejecutan la acción en tiempo y espacio y cada miembro tiene una posición y un objetivo. No solamente que cada uno tiene que cumplir un rol y un objetivo, sino que cada uno de ellos tiene hasta una posición en la atención al paciente poli-traumatizado. Veamos cómo es esa atención en línea general. La atención al paciente poli-traumatizado se divide en una atención temprana, una atención inicial y una atención definitiva. La atención temprana es aquella que se dispensa tanto en el lugar del incidente como durante el traslado. Y eso es algo que debemos tener presente. Es decir, la atención al poli-traumatizado va inclusive mucho antes de que ocurra el evento. ¿Por qué? Porque va precisamente, cuando hablamos de cadena de trauma, dirigido a todas esas medidas de prevención de los accidentes. Pero una vez que ocurre el mismo, comienza, debe comenzar la atención en ese mismo momento, en el lugar del incidente o durante el traslado. Luego, la atención inicial, que es aquella que se dispensa en la unidad de trauma o en el box de trauma. Es decir, el espacio físico que hemos tenido, el haber de conformar como el lugar donde vamos a recibir este tipo de pacientes. Y efectivamente, la atención definitiva, que es la que se lleva a cabo en quirófano o, por ejemplo, en la unidad de cuidado intensivo o en cualquier otro lugar del hospital. Con respecto a la atención inicial, la unidad de trauma o en el box de trauma es importante considerar que existe un antes, durante y después. Es decir, yo, aún antes de recibir ese paciente en la unidad de poletraumatizado, pues ya yo debo empezar a hacer algunas gestiones para recibirlo. Y la siguiente lámina es la lámina más importante de esta disertación, porque efectivamente reúne todos los aspectos que se van a considerar antes, durante y después de la atención al poletraumatizado en la unidad de trauma o en el lugar dispuesto para tal y divididos también desde el punto de vista generales y desde el punto de vista particulares al paciente que vamos a atender. En tal sentido, lo que hacemos antes de la atención al poletraumatizado se llama habitualmente briefing, que es como una especie de organización de lo que vamos a hacer nosotros antes de atenderlo. Y en ese sentido, es importante tomar en consideración estos ítems, conocer a nuestro equipo, distribuir los roles, dictar instrucciones, verificar el equipamiento y obviamente conocer nuestro ambiente de trabajo. Siempre, siempre en cada una de estas fases va a estar presente a aclarar las dudas, porque de eso se trata, de que nos organicemos antes de atender al paciente. Entonces, esto sería el briefing en aspectos generales. En los aspectos particulares del caso que nos va a llegar, pues si yo recibo información de parte del sistema prehospitalario, pues ya yo debo conformarme una información importante acerca de qué es lo que tiene ese paciente o cómo viene ese paciente, qué le ocurrió y cuál fue la atención que fue dispensada durante el traslado. Es así como yo puedo utilizar la regla ATMIS, que es la regla mnemotécnica que se utiliza para la evaluación de ese paciente, donde hay edad, test tiempo, mecanismo de trauma, injury de lesiones que tenga, etc. Entonces, yo voy tomando esa información tan importante antes de que el paciente llegue y voy distribuyendo mi equipo. Durante la atención, es decir, cuando ese paciente llega y ya empezamos a atenderlo, entonces obviamente aquí es donde debe prelar lo que dije anteriormente de comunicación efectiva, coordinación de la atención y toma de sesiones. Eso es muy importante. Obviamente, aclarar las dudas. Eso es en sentido general y en sentido particular del paciente es que yo voy a ejecutar lo que vimos de ese ABC en cuanto a la evaluación primaria o la evaluación secundaria. Es decir, todo eso que vamos a nosotros a trabajar directamente sobre el paciente. Y después que ese paciente ya ha salido de la unidad de trauma que ha ido a su atención definitiva, como por ejemplo, ir a quirófano o ir a una UCI o hospitalizarse o inclusive darse de alta o lamentablemente cuando el paciente fallece, nosotros debemos hacer un análisis de la situación. Y eso es lo que hemos llamado o se ha llamado debriefing, que es el análisis de qué ocurrió para sacar conclusiones en qué podemos hacer mejor. En líneas generales y en líneas particulares, obviamente yo debo explicarle a los familiares qué fue lo que ocurrió. Y esto es algo importante porque eso sería, digamos, lo que yo tendría que hacer en el hecho real con la atención del paciente. Si vemos este cuadro un poco tupido de información, nos damos cuenta que las habilidades no técnicas están rodeando a esas habilidades técnicas, que solamente es ese cuadrito de medio que está allí, que es el ejecutar ese ABC, pero que todo el resto está aderezado con lo que hemos visto de evaluaciones no técnicas. Entonces fíjense la importancia que tienen las evaluaciones no técnicas. Vamos a hacer un pequeño análisis, un comentario acerca de cada una de ellas. Y lo primero es precisamente la organización del equipo de trabajo, de la cual hablamos hace dos semanas con el doctor Mena. Pero definitivamente vale la pena, pues, recapitular un poco. Este primer, cómo va a estar conformado ese primer anillo de atención de acuerdo a los miembros que yo tengo. Entonces, por eso es que yo debo distribuir los roles y obviamente dictar las instrucciones a cada uno de ellos. Y obviamente yo debo conocer a mi equipo. Les voy a enseñar un ejemplo de cómo sería la distribución por parte del líder del equipo cuando uno llega en la mañana en nuestra unidad. Vamos a hacer la distribución del día de hoy del equipo de trauma, ¿ya? Si se ha dicho en el hospitalario en el caso de un trauma reciente, hoy llega de forma constante. Sabemos de forma rápida quiénes somos los integrantes del equipo y qué rol cumplimos. ¿Bien? Bueno, pues, estamos de Marietta de Aérea, con el tercero de Jernes, con apoyo de la vida del equipo de la vida de la vida de la vida de Ignacio. Está el cibucano 1, en el lado derecho, en el hijo de Uyó. Y cibucano 2, al lado izquierdo, en el otro lado derecho. Está del primero 1, ya del primero 2, Javier. es Ángel es uno y Eva es dos y el líder está muy bien, fíjense cómo él distribuye su equipo de trabajo y eso es una cartelera que está pegada en nuestro box de trauma, como lo ven allí donde se llena en la mañana quién va a estar y quién va a ejecutar determinado rol y de esta manera sin duda alguna, se evitan confusiones a la hora de que llegue el paciente porque es malo en el momento que llegue el paciente comenzar a hacer una distribución, fíjense, la imagen del lado derecho, como ya está distribuido, es un ejemplo del 12 de diciembre y casualmente, el 11 de noviembre perdón, y casualmente, fíjense esta nota que deja el líder hoy salvamos a todos, inclusive sirve como instrumento motivacional para el equipo. El otro punto importante es verificar el equipamiento, es decir yo para la atención técnica de cada uno de esos ítems de atención, es decir el A, el B, el C yo necesito tener una serie de materiales adecuados para poder garantizar obviamente el adecuado manejo de cada uno de ellos es así como, fíjense cómo se ve que la atención por ejemplo a la vía aérea necesita por ejemplo sondas de succión cánulas de mayo pinza de maguil laringoscopio, etcétera y saben, como siempre lo decimos en el curso cuando es malo darse cuenta que el endoscopio no tiene por ejemplo baterías bueno, precisamente en ese momento y esto se hace o se evita cuando yo hago un briefing y es tan interesante tan pero tan interesante que inclusive cada uno de esos de esos equipamientos o materiales están distribuidos en el tipo de atención que yo voy a pensar es decir para yo solventar o para yo tratar como maniobras básicas a un paciente en la vía aérea necesito tales y determinados materiales o para yo necesitar garantizar una vía aérea de un paciente que ya sería avanzado pues voy a necesitar tales y determinados materiales y así sucesivamente con cada uno de ellos inclusive nosotros hemos ideado un carro que se llama CICAR CICAR ¿por qué? porque contiene básicamente materiales para solventar un problema de circulación cosa que es tan importante hoy en día y que como ustedes muy bien saben y hemos hablado reiterado por oportunidades por aquella filosofía de Circulation First debe ir entonces muchas veces la circulación primero entonces en ese en ese carro nosotros tenemos todos los aditamentos a la mano disponibles de forma inmediata que voy a necesitar yo para solventar un problema de ese e inclusive para este realizar una terracotomía resucitadora porque ahí está el kit para la realización del material de terracotomía resucitadora luego debo conocer mi ambiente pues obviamente yo debo saber dónde voy a atender ese paciente debe tener un espacio específico y dónde debe ser pues debe ser en la unidad de politraumatizados o en el box de trauma en esa área específicamente que está destinada para tal fin en tan sentido y quiero enseñarles este video esto es un video en línea general de lo que sería pues una área donde se atiende el paciente y aquí vemos algo interesante por qué la importancia de que esa área debe ser exclusiva para el paciente porque aquí tenemos dos vertientes a la derecha ven un paciente que no tiene trauma que probablemente tenga un evento cardíaco y que al lado tiene un paciente con trauma que si ese paciente por trauma lamentablemente hay que hacer una terracotomía resucitadora y el paciente que está al lado ve esa situación pues obviamente va a ser muy perjudicial para él si tenía un infarto se le va a terminar de ir la cara anterior extensa del infarto cuando vea esa situación entonces importante que el área en cuestión debe ser un área específica para la atención de este tipo de pacientes y debe tener todos los requerimientos adecuados como por ejemplo esta es nuestra unidad o nuestra área de atención no COVID porque ante esta coyuntura del COVID-19 tuvimos que dividir inclusive y tenemos dos áreas de reanimación para trauma un área COVID y un área no COVID este es el ejemplo del área no COVID fíjense esto que fue realizado antes de la pandemia como está allí fíjense cómo está la organización del equipo de trauma a la espera del paciente que llegue y este es el típico ejemplo de lo que habíamos hablado anteriormente de la anticipación es decir de sacar el paraguas antes de que llegue inclusive ahí estamos todos tranquilos relajados hasta la becada está contenta porque muy probablemente va a recibir algo que le va le va a emocionar desde el punto de vista de la atención a este tipo de pacientes y otra cosa importante como parte de esa preparación es precisamente fíjense cómo el equipo se está preparando para la atención del paciente cómo está dispuesta el área totalmente despejada cada quien ya se está coordinando antes de recibir ese paciente y aquí ven detalles que son interesantes como por ejemplo fíjense el ecosonograma está en el lugar correspondiente encendido el monitor está también encendido y cada uno de los intervinientes ya está dispuesto preparado y el área está obviamente libre para el ingreso del paciente cuando el paciente llega en este caso este paciente entonces se activan entonces los anillos de atención y es aquí como queda súper claro que existe un anillo primario que es ese que ven allí fíjense que hay unos intervinientes y existe obviamente un anillo secundario que son el resto de las personas que están alrededor si se ven con detalle ven que solamente estas personas que están acá están dispuestas a atender al paciente y que existe un sinnúmero de personas que están alrededor que van a obviamente estar preparadas para la atención a este paciente y lo más importante organícese siempre nunca subestime el trauma ¿por qué? porque si bien puede llegar un paciente severamente lesionado muy grave puede llegar un paciente que no esté tan grave pero igual el protocolo debe derrodarse de la misma manera porque de paso no sabemos a ciencia cierta cómo está ese paciente un punto súper importante es precisamente la comunicación efectiva y esto es algo que sin duda alguna forma parte de estrategias pues no técnicas donde nosotros tenemos para que existe una comunicación efectiva tenemos un emisor es decir alguien que comente que emite un mensaje un mensaje propiamente dicho que debe ser corto sucinto en el caso nuestro un receptor que habitualmente debe ser un receptor un emisor por un receptor y obviamente esos mensajes deben estar súper claros ordenados para que puedan tener efecto inclusive cuando hablamos de la comunicación efectiva hablamos precisamente de un circuito cerrado de comunicación es decir que existe un loop como lo dije anteriormente un emisor y alguien que reciba el mensaje los mensajes deben de ser súper claros la intervención debe ser constructiva respeto mutuo y sobre todo debe realizarse una reevaluación y un resumen de la situación los europeos hablan mucho de 10 el tomar en consideración 10 segundos para 10 minutos en cada una de las fases de atención ¿qué quiere decir esto? esto es básicamente es aclarar dudas es decir durante la atención de cada una de las atenciones de las intervenciones que hagamos ya sea en el briefing en la atención inicial o en el debriefing que hagamos posteriormente debe haber un momento para aclarar dudas y durante la atención al paciente ellos se toman 10 segundos hacen una pausa ven cuáles son los problemas del paciente es decir si es que tiene un problema de A si es que tiene un problema de B si es que tiene un problema de C y obviamente hacen una pausa se ponen de acuerdo todo el líder pregunta si están de acuerdo y se mantiene la reanimación entonces esto es un detalle que es muy muy importante y lo que no debe suceder sin duda lo que no debe suceder es que existan muchas personas emitiendo muchos mensajes desordenados y existan muchos receptores la intervención en la atención del paciente por el trabajador debe ser dirigida y por eso es que yo tengo un equipo organizado donde sé que tengo alguien en A en B en C donde si yo quiero saber cómo está el drenaje como líder si yo quiero saber cómo está ese drenaje que dio ese drenaje toráxico que la gente que está en B lo puso yo dirigidamente le digo cómo está la ventilación y ellos obviamente me van a hacer el feedback de qué es lo que está ocurriendo veamos un ejemplo de un paciente que llega a la unidad de trabajo ahí obviamente lo recibe el líder bien perfecto ahí comienza la primera comunicación entre el líder el líder está tomándole algunos datos que el equipo de prehospitalario le está dando sobre todo el líder del equipo prehospitalario sin que esto obstaculice las maniobras de reanimación no que ese paciente piense lo que viene entonces aquí el líder continúa organizando su equipo distribuyendo los roles en este caso se está haciendo la reanimación entonces él trata de hacer una rotación de los miembros de la reanimación este es otro ejemplo tenemos saturación de 79 aquí está todo el equipo interviniendo fíjense cada quien está en un área específica 79 en dos saturómetros 79 sí ahora interesante como la persona que estaba dando la saturación la información es corroborada porque estaba en B si se dieron cuenta entonces cada uno fíjense que interesante cada uno de los de los intervinientes en su área específica tiene existe una comunicación dentro de la atención fíjense como los que estaban en B le preguntaban a quien estaba haciendo la saturación de cómo estaba esa saturación o por ejemplo la que estaba haciendo el eco pues le decía al líder que no había lípido libre entonces fíjense cómo se puede establecer comunicación efectiva entre cada uno de los intervinientes y al final y al final después de que ese paciente se ha llevado a cabo la animación y que ese paciente obviamente esté en un lugar adecuado ya sea quirófano ya sea la unidad de cuidados intensivos etcétera entonces se hace el el debriefing y el debriefing es precisamente el análisis de la situación y aquí está como lo ven allí ahí está el líder una vez terminada la animación reunido con el equipo precisamente para aclarar las dudas qué fue lo que pasó y sobre todo ese debriefing debe ser bien organizado y bien estructurado tomando en cuenta perdón el reforzamiento positivo los puntos en que reforzar de punto de vista positivo identificar cuáles son las fallas que ha tenido el equipo para corregirlas y obviamente algo una frase que a mí me encanta muchísimo es terminar con la frase que hubiésemos hecho de interés si es que esta situación se nos vuelve a plantear que hubiésemos hecho de interés y esta aunque no lo crean es una de las partes más nutritivas desde el punto de vista académico porque aquí digamos que se hace la conclusión de las cosas y cada quien a voluntad propia o a vía culpa puede decir bueno yo creo que yo hubiese hecho esto mejor o no y eso de verdad hace un crecimiento increíble algo importante es que ese equipo inicialmente debe ser activado y existe en nuestro centro al igual que muchos un protocolo de activación del paciente con trauma y nosotros hemos establecido pues un número significativo de condiciones grandes a grosso modo que debe tener el individuo o que debe tener el equipo que va a activar al equipo de trauma para llevar a cabo dicho procedimiento e inclusive estas estos ítems están colocados en un área frente al área de triaje del ingreso a nuestro hospital con un código de barra con un código QR como lo ven allí ese código QR permite que esa persona pueda sin duda alguna descargar el protocolo completo que no es solamente un protocolo simple de un algoritmo sino que allí está descrito cuáles son los pasos que se llevan a cabo para la activación del equipo de trauma y están inclusive establecidos cuáles son los roles y cuál es la distribución de cada uno de los pies quiero enseñarles a ustedes este 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 sistema que está acá que es de una comunicación visual del British Journal of Medicine acerca del trauma Carl Carl Timeline que es decir cómo sería esa línea de tiempo en la tensión del poli traumatizado y fíjense que más o menos está estructurada de la misma manera como nosotros primero hay un tiempo previo fíjense que están ahí los primeros 15 minutos que son antes de que esa persona arribe de que ese paciente arribe y allí es precisamente el briefing de lo que habíamos hablado de la organización de ese luego está obviamente el tiempo de justamente de que ese paciente arriba y fíjense cómo ahí utilizan el atnis para ver para tomar en consideración la información más importante de ese paciente y luego comienza con tiempo cero que es la tensión inmediata es decir el ABC tiempo los primeros 5 minutos los segundos 15 minutos y después 20 a 30 minutos tiempo en el cual ese paciente en teoría debería estar resuelto o por lo menos encaminado a lo que ese paciente va a necesitar entonces muy importante con respecto a ese cómo es la activación de nuestro sistema de de trauma bueno nuestra activación está bien clara el paciente llega del ámbito prehospitalario se hace un triaje inicial basado en los criterios de ingreso se activa el protocolo de se toman en cuenta perdón los criterios de activación y se activa mediante una aplicación que ya se las voy a comentar y básicamente esa aplicación activa en primera instancia a los cirujanos que probablemente donde quiera que esté en el hospital van a acudir inmediatamente a la unidad habitualmente nuestro tiempo de respuesta es de dos a tres minutos y luego existe una activación digamos activación secundaria donde se va a tomar en cuenta activar banco de sangre activar tomógrafo o activar quirófano si es que el paciente lo requiere banco de sangre para qué para activar el protocolo de extracción masiva tomografía para qué para hacer una tomografía aún en el paciente inestable como hemos hablado anteriormente y obviamente también preparar el quirófano es decir preparen quirófano que muy probablemente ese paciente vaya esto en realidad particular a cada paciente fíjense que está con una idea del equipo inicialmente del doctor Juan Pablo Ramos y luego la materializamos creamos entre todos esta aplicación obviamente con ayuda de soporte técnico y fíjense como uno tiene en el celular y es una especie de viper como el viper que existía antes para llamar al sistema de atención para activar el sistema de atención de emergencia pero en este caso un poco más organizado dirigido el trauma inclusive están en línea en la aplicación todos aquellos personas que están conectadas fíjense por ejemplo ahí está la anestesista conectado ahí está el técnico del tomógrafo conectado y si es que yo quiero hablar directamente con alguno de ellos o que el líder quiera comunicarse a través de la aplicación inclusive no tengo que estar buscando el teléfono ni el contacto de esa persona sino que a través de la aplicación inmediatamente me comunica con ellos entonces es una medida que nosotros hemos estado perfeccionando y sin duda alguna estamos todavía en ese periodo de marcha blanca pero hemos tenido resultados realmente espectaculares en conclusión yo creo que de lo que hemos comentado sin duda alguna las habilidades no técnicas son tan importantes como las habilidades técnicas es decir se dieron cuenta en ese gráfico inicial en ese cuadro inicial que las habilidades técnicas representaban un pequeño cuadro de aquel gran de aquella gran cantidad de acciones tanto en el briefing como en el debriefing como en la preparación como luego en el análisis de la situación como son de importantes todas esas esas habilidades no técnicas y sin duda alguna si podemos rescatar algunas cosas de lo que hemos conversado la noche de hoy es primero uno planear las estrategias sin todo estar en la misma página asignación de roles y responsabilidades manejo en contingencia de evaluación de planes monitoreo constante del paciente y del equipo administración de la carga de trabajo liderazgo yo creo que esta lámina y disculpen que está tan cargada pero esta lámina resume todo lo que hemos venido hablando de la importancia de conjugar las habilidades no técnicas de las técnicas y quiero dejarle dos láminas de reflexión una si se puede sin duda alguna no espere que en su hospital las autoridades o alguien les hagan todas las cosas son ustedes su equipo incentivando al equipo de trabajo en que ustedes mismos puedan hacer este reunir todo no solamente los materiales sino también trabajar en los protocolos para poder llevar a cabo una organización de su verdadera entonces lo primero es construir construirlo por ustedes mismos por su equipo me refiero por su equipo mismo fíjense que ahí estamos nosotros mismos prácticamente haciendo todo lo que hay que hacer luego es importante la difusión y la difusión no solo de las cosas que usted hace del protocolo de todos los materiales que utiliza esa difusión es importante no solo para el ámbito externo es decir que usted por las redes sociales pueda mandar información de lo que está haciendo no una de las cosas importantes es interna la difusión interna para que muchas personas del hospital relacionadas o no con esto pues se involucren y formen parte de su equipo es decir no de alguna esto es algo que siempre debemos contar y obviamente una de las cosas importantes o el tercer punto importante es precisamente el entrenamiento y el entrenamiento muchas veces se lleva a cabo de una manera expedita sobre todo de este tipo de habilidades con la simulación entonces sin duda alguna simular es importante y fíjense que nosotros lo hemos hecho en el contexto de la realización del curso de manejo del politraumatizado aquí vemos aquí vemos sin duda alguna cómo podemos en determinadas estaciones hacer una integración de las destrezas y habilidades grupales es decir no solamente evaluar qué qué evento desde el punto de vista técnico están haciendo los intervinientes sino precisamente cómo es la actuación en grupo cómo es la actuación del líder la distribución del equipo de trabajo es decir cómo es de forma integral este el equipo como grupo o sea cómo funciona sin duda alguna como grupo bien muchísimas gracias aquí les dejo nuestras redes que ya muchos de ustedes las conocen para que hagan seguimiento muy bien si hay alguna pregunta en la audiencia interesante esto Juan Pablo estás allí algún comentario sí primero que todo felicitarlo doctor por la presentación muy 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 buena comentario principalmente más que aportar que la gente que está escuchando uno de los grandes mensajes que usted nos dijo es que esto es un gran trabajo en equipo no no pasa mucho porque un cirujano sea experto en trauma o un emergenciólogo también sea experto en la atención primaria porque lo que necesitamos aquí es un trabajo de equipo una cosa clave que nosotros le hemos vivido fuego es que no esperar muchas veces el que la ocurrencia parta por las autoridades porque nos vamos a quedar esperando muchas veces tenemos que nosotros ser el motor el impulso y una vez que vamos partiendo buscar el apoyo de las autoridades porque estamos claros que no estamos descubriendo la pólvora con esto esto es parte de un sistema de trauma maduro que es en pro de una evaluación rápida y multidisciplinaria de un paciente con trauma grave y que así como requiere un trabajo en equipo y con de forma madura la mantención de este sistema de atención del paciente politraumatizado también es muy compleja en el sentido que esto como usted bien lo dijo es entrenamiento es revisar en qué nos equivocamos es protocolización entonces no solamente uno el trabajo está realizado con instaurarlo dentro de mi hospital sino también con la mantención y la revisión y tener ese pensamiento de qué hicimos mal y qué vamos a cambiar en adelante eso es creo que crucial y una vez que el equipo en cada hospital le da el vamos a esto en conjunto con sus autoridades el desafío principalmente es mantener el trabajo en equipo ya sea con personas nuevas con personas antiguas en pro de los beneficios de nuestro paciente sí sin duda sin duda alguna Pablo lo que acaba de decir es crucial integrar al equipo para que se sientan para que tengan este sentido de pertenencia del lugar y que de verdad que haciendo las cosas de esta manera se crea esa afinidad y fíjate que como detalle interesante para quienes nos escuchan que lo hemos vivido es que una vez que nosotros hemos ido incorporando más personas pues son las personas las que las que nos impulsan a nosotros este por ejemplo vemos como al momento de conectarlos a la aplicación muchas veces vemos que personas externas a nosotros nos dicen epa este están conectados a la aplicación o por ejemplo epa vamos a reunir y vamos a a formar parte de la organización del equipo de trauma es decir vamos a distribuirnos los roles ya eso está está pasando y es algo muy pero muy bueno que las mismas personas sean partícipes y que sin duda alguna este contribuyan se formen parte que se sientan que están formando parte no es que es un grupo que lo está haciendo no es todo y que al final del día al final del día quien se va a beneficiar es el paciente porque la atención este fundamental básica la va a hacer el paciente por ahí escribían por el por el por el chat que que es difícil hacer esto que no no es difícil yo creo que nosotros lo hemos demostrado si trabaja en equipo yo creo que es un tema simplemente de organización fíjate que lo que tú me decías esto no ha costado mucho es decir no ha representado una inversión por parte de la utilidad hospitalaria para para llevar a cabo todas estas cosas obviamente nosotros hemos invertido mucho tiempo muchas cosas pero pero hace falta que simplemente un grupo se distribuya y haga lo que tenga que hacer entonces sin duda alguna yo creo que este fundamental eso que acabamos de hablar ok bien yo no sé si alguien tiene algún otro otro comentario por aquí hay alguna alguna duda el tiempo por supuesto hablan de de la importancia del tiempo que sin duda alguna forma parte de la es lo que más optimiza la organización es decir sacar el tiempo adecuado para la atención del paciente bueno Pablo si no tienes más nada yo creo que bien hemos cumplido yo creo que la semana que viene vamos a tener ya ya la mayoría de los equipos han estado pues en vacaciones de sembrina o ya en esta fecha que han bajado las actividades académicas nosotros creo que vamos a terminar la semana que viene este con nuestra actividad final este por este año y bueno arrancando el año que viene con tanto entusiasmo y con tanto de lo aprendido durante este 2020 que nos ha servido muchísimo así que despídete Juan Pablo y yo creo que estamos ready listo muchas gracias por asistir a nuestras reuniones nos vemos la próxima semana donde intentaremos hacer un resumen de todas las cosas realizadas durante el año y las que se vienen también el próximo año así que muchas gracias por asistir gracias a ver Gracias.